Hola, hola, hola a todos. Vamos a trabajar hoy unas experiencias de dibujo en blanco y negro. Vamos a trabajar con carboncillo y con grafito. Vamos a hacer dos ejercicios separados. Tengo aquí una hoja de octavo doblada en dos. Vamos a hacer en cada pedazo de la hoja un ejercicio con blanco y negro. Tenemos dos técnicas diferentes. Una es una técnica seca. Los materiales de dibujo se dividen básicamente en dos. Materiales secos y materiales grasos. Los secos son los que no tienen grasa. ¿Cuáles son los secos? Por ejemplo, los pasteles secos, por ejemplo, el carboncillo y otros que se llaman como la sanguina, sepia. Hoy vamos a tener carboncillo. El carboncillo es un material que es como un polvo y entonces lo que uno hace es frotarlo. Y en el otro vamos a trabajar con grafito, que es un material graso, es decir, que tiene grasa, así de sencillo. Bueno, vamos a arrancar con el material graso, con el grafito. Tengo aquí una barra de grafito y un lápiz de grafito también. Este es un 9B, igual puede ser un buen 6B, también puede ser muy bueno. Vamos a tener en cuenta algo y es que estos materiales no se deben afilar con sacapuntas, ¿sí? Pero como esto es un tutorial para chicos, entonces evidentemente no es bueno que los chicos usen bisturí. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que haya una persona adulta que les pueda ayudar. Por ejemplo, me pasó esto, ¿sí? Me pasó que se me partió la punta. ¿Por qué? Porque puede ser que el lápiz se ha caído y la punta está lastimada, la mina está lastimada por dentro. Entonces, para sacar la punta hay que tener en cuenta que no puede uno poner el bisturí así, ¿sí? La indicación para los adultos que le puedan ayudar a los chicos debe ser hacia afuera, ¿sí? Prácticamente que uno pone como si estuviera la cuchilla acostada sobre el lápiz y luego la tira para adelante con una leve inclinación, ¿sí? Bueno, no saquemos la punta muy larga porque los chicos generalmente tienden a hacerle un poco de fuerza a la punta y se puede partir muy fácilmente. Una punta, tampoco tiene que ser una punta afilada, una punta roma está bien. Bueno, vamos a experimentar diversos recursos aquí. Vamos a pensar, por ejemplo, en que se me ocurre que quiero hacer un paisaje. Estamos a punto de la luna llena, mañana es luna llena. Entonces, acabo de pensar que sería chévere hacer un cielo con una luna llena, pero cada uno puede hacer lo que quiera, ¿vale? El tema no es lo que importa, sino explorar las posibilidades que el material nos da. Tengamos en cuenta otra cosa. Quisiera que tengamos siempre presente que no necesariamente cuando estamos dibujando queremos hacer un dibujo bonito, ¿sí? Quisiera como que saliéramos de esa idea de dibujar bonito, de dibujar real. No necesariamente es así. La posibilidad del dibujo es la posibilidad de crear mundos, de construir, de expresar. No importa si el mundo que estamos dibujando, incluso puede ser un mundo feo, ¿por qué no? Un mundo duro, cruel, pero puede haber un muy buen dibujo alrededor de cosas que no son tan bonitas. Y grandes artistas han trabajado con temas, existe por ejemplo el francés Jean Dubuffet, que rescató el arte de los niños, el arte de los locos, y le llamó a eso arte bruto, llamaba Dubuffet. Entonces, si ustedes miran en internet, es muy interesante encontrar la expresión que maneja Jean Dubuffet en sus dibujos. Bueno, estoy trabajando aquí con polvo de lápiz y el dedo, ¿sí? Entonces, este es un recurso interesante. Pongo el polvito, una tijera en este caso, o sea, yo estoy usando bisturí porque yo soy grande, pero los chicos pueden trabajar con una tijera. Con la punta de la minita, voy difuminando con el dedo, voy difuminando. Si tengo menos polvo, tendré un tono más clarito. Si tengo más polvo, tendré un tono más oscuro, ¿sí? La mano se pone negra y entonces con esto mismo puedo seguir dibujando. Entonces, estoy tratando de hacer aquí como una luna, no sé, mañana es una luna llena y por eso estoy pensando en la luna llena. Mañana es una luna llena muy importante, entonces por eso quiero hacer una luna llena. Listo, entonces, aquí voy haciendo esto aquí. Si de pronto me quedó más clarito y yo lo quiero más oscurito, le pongo un poquito más. Froto con el dedo y listo. Aquí me quedó un poco difusa la luna. Si yo la quiero difusa, está bien. Si la quiero más definida, pues la puedo borrar un poquito. Vamos a hacer eso. Entonces, recursos con el borrador. Aquí tengo un borrador. Está un poco asucio porque lo uso siempre para esto. Recursos con el borrador, por ejemplo, yo quiero definir bien mi luna. Yo la puedo ir borrando y así la voy definiendo. Tengamos en cuenta una cosa importante, es que el borrador no es una herramienta para corregir errores. Entonces, evitemos el borrador para corregir errores. El borrador es una herramienta para producir efectos. Si yo quiero hacer una luna bien recortada, yo puedo borrar para conseguir el efecto de una luna bien definida. Entonces, también yo podría hacer otros efectos aquí en el cielo. Por ejemplo, si yo quisiera que hubiera algún tipo de... cualquier cosa por acá, no sé. Este borrador no está funcionando. Está como muy sucio. Bueno, no importa. Entonces, no funcionó. Dejémoslo allí. Bueno, ya lo limpie. Lo limpie contra este mismo... Aquí, contra el ladito. Lo limpie. Cuando está muy sucio, el borrador deja de borrar. Entonces, ya lo limpie. Y ahora sí borra. Quiero hacer por aquí... No sé, cualquier cosa. Un murciélago, tal vez, que está volando por aquí. Bueno, entonces, si queremos hacer algún tipo de dibujo sobre esa oscuridad, está muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Ahora vamos a hacer un poco de dibujo directo. Dibujo directo, es decir, directamente con el lápiz. Digamos que yo quiero hacer por acá unas montañas. Entonces, voy a hacer... Sencillamente, planteo el tono. Planteo un tono aquí. No necesariamente este material se difumina con los dedos. Se puede trabajar también directamente así. Directamente con la barra sobre el lápiz. El papel. La barra o el lápiz, por supuesto. En este caso yo tengo un lápiz. También tengo una barra. Pero si no tenemos barra, está muy bien con el lápiz. Entonces, yo puedo hacerle también aquí. A medida que me acerco, puede ser que haga un tono un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Puede ser que cambie de dirección aquí. Quiero tal vez una llanura. La verdad, no sé qué estoy haciendo. Pero algo irá saliendo a medida que le haga. Tengo aquí, debajo de este papel, tengo un individual, de estos de comer, que tiene una textura. Entonces, miren que está saliendo la textura aquí. Y me gusta. Está chévere la textura. Podemos trabajar también con eso. Poner texturas debajo del papel, de forma que la textura aparezca en el papel. Entonces, puedo hacerle aquí más oscuro. Y acabo de pensar que esto puede ser un lago que refleja la luna. Que aquí alrededor hay, pastico. Que puede haber algún tipo de elemento cercano. Aquí hay algo cercano. Y acabo de pensar que esto puede ser un lago en el que se refleja la luna. Entonces, voy a hacer aquí una, así, horizontalmente. Siempre que dibujamos, tengamos en cuenta que el movimiento que yo le hago a mi mano, a mi herramienta, tiene que ver con el movimiento de lo que yo estoy dibujando, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer como un agua, quiero aquí, el agua se mueve hacia horizontal, ¿cierto? El agua tranquila de un lago, que es lo que quiero en este momento, la puedo poner así. Y voy dejando el espacio limpio acá, para el reflejo de la luna. Bueno, esto es un tema sencillo, que se me acaba de ocurrir. Cada uno tendrá su propio tema. Si quieren hacer paisajes, está bien. Si quieren hacer otro tipo de dibujos, también está bien. Si quieren dibujar animales, personajes, ¿sí? Si quieren dibujar personajes o cosas así, siempre tengan en cuenta dónde está el personaje. ¿Qué está haciendo? ¿En dónde está? ¿Es de día? ¿Es de noche? Entonces, siempre pensemos también en el trabajo de los fondos. Puedo pasar un poquito aquí. Puedo sacar un poco de luces con mi borrador. Y quito el exceso. Ya. Podría incluso dejarlo así. Pero puede ser que yo quiera otras cosas. Puede ser que yo quiera, por ejemplo, que por aquí, sí, voy a hacerle un detalle por aquí, por aquí puede salir un arbolito. Entonces, voy a hacerle por aquí un arbolito, directamente con la línea. Sí, nos interesa mucho poder tener, digamos, líneas en nuestro dibujo, tener tonos, tener luces, tener sombras, tener texturas. Uy, lo partí. Es muy frecuente que esto ocurra, no importa. Sigo con mi barra partida. Listo. Yo podría tener aquí un arbolito así seco, o podría tener un poco de textura, ¿sí? Para hacerle un poco de hoja, yo puedo coger el lápiz así, la barra así, o el lápiz también, si es lápiz, también puedo plantear algo de la textura del arbolito, de las hojas, lo puedo plantear aquí. Y ya. Bueno, voy a dejar así por asuntos de tiempo, ¿vale? Pero ustedes pueden hacer más elementos en su dibujo. Bueno, y nuestra segunda experiencia es ahora con un lápiz de carboncillo. ¿Qué hacemos? A ver, acabo de pensar en otra cosa que me encanta dibujar. Me gusta mucho Japón, entonces se me ocurre hacer una especie aquí de templo japonés. Un dibujo puede arrancar con la línea, ¿sí? De lo que yo quiero dibujar. Repito que el tema puede ser cualquier cosa, cada uno tiene sus gustos, sus cosas que le atraen, que le interesan. A mí me gusta Japón y su arquitectura. Entonces yo voy a hacer aquí un templo que me gusta mucho, que se llama el Kinkakuji, el padeón de oro que queda en Kioto. Bueno, más o menos, así un poquito del recuerdo. Acá arriba tiene otra cosita, creo, no me acuerdo ya, pero bueno, creo que es como así. Acá tiene arriba como un pajarito, un animalito, es un templo muy hermoso, cubierto de láminas de oro. Entonces yo puedo plantear con la línea, voy planteando la forma, ¿sí? Con la línea. Y luego, ¿qué haré? Este templo está sobre un lago. Está en un lago, entonces aquí estará el reflejo y aquí tiene unas piedras y unas cosas en las que se sostiene y tiene unas barandas. Entonces toda la forma yo la puedo ir haciendo con la línea. Y después de eso, puedo empezar a trabajar con los tonos y las texturas. Entonces estos techos son como así, como con unas estrías en los techos. Entonces yo puedo hacer la textura y como el carboncillo se difumina con los dedos, yo puedo hacer la textura y luego le paso un poco el dedo y ya está, ¿sí? Este es un templo muy luminoso, es de oro, como decíamos, está cubierto de láminas de oro, entonces no necesito mucha oscuridad aquí, pues porque esto es una cosa clarita, luminosa, brillante. Puedo hacerle una pequeña sombra aquí, una pequeña sombra aquí del techo y aquí también. Planteo la textura, planteo la textura y después voy a pasarle el dedo, aquí le paso el dedo, en el sentido de la textura, aquí puede ser así, en el sentido de la textura y ya está, ¿sí? Ya está. Aquí también, el dedo se va untando y ya el dedo empieza a servir para untar tonos claritos, no necesito pasar el lápiz otra vez, ya mi dedo está suficientemente untado, le hago aquí, detalles, 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 un poquito la sombra y ya está, ¿sí? Puedo pasarle el dedo aquí a la sombrita para que se vea más chévere y listo, está ahí el templo. Vamos ahora a hacer esta parte, esto es un lago, entonces yo puedo hacer efectos aquí del agua, puedo hacer trazos así, sueltos, libres, siguiendo un poco el movimiento del agua y le paso el dedo también en el sentido del agua, esto es un agua quieta, un agua tranquila, pasible, entonces podré moverlo en un sentido horizontal. Aquí se me ocurre hacer un poco el reflejo, el reflejo del templo en el agua, no sé, algo así, no nos complicamos mucho, aquí, simplemente, la luz, ya me da el efecto del reflejo. Le paso aquí, y luego lo pulimos un poquito. También hay algo muy interesante que siempre me acuerdo de ese templo, es que hay unos árboles, hay una islita, o varias, no me acuerdo, pero me acuerdo de una, y en esa islita, en medio del lago, hay un árbol, unos árboles de pino, de estos tan famosos, que uno ve también en las películas de anime y eso, se llama Matsu, entonces aquí puede estar el árbol de Matsu, pero aquí miren que acá acabo de encontrarme con un fenómeno interesante, aquí no he hecho nada todavía, entonces primero voy a trabajar el fondo, alrededor de estos grandes templos japoneses siempre hay unos bosques, entonces voy a trabajar con la textura acá de árboles, voy a trabajar el bosque, entonces miren que puedo hacer unas partes más oscuras y unas partes más claritas, y el movimiento de la herramienta depende de lo que estoy dibujando, si aquí estoy haciendo árboles, puedo mover el lápiz en este sentido, aquí estoy haciendo agua, muevo el lápiz en este sentido del lago, aquí puedo hacer una oscuridad para poder que se me diferencie, que me diferencie el bosque del templo, y puedo finalmente pasar un poquito del dedo, suavecito, no hace falta frotarlo muy duro, y aquí puede ser que haya unas plantas que estén más cerquita y las voy a dejar más claritas aquí, puedo hacer otro tipo de textura, textura, otra textura diferente, esto tal vez pueda ser más alto, más alto, pero voy a dejarlo ahí por ahora, bueno, vamos a trabajar también acá al otro lado, esto tal vez, con el libro que se muerjeron y semana pasai no hacer un poco más fácil a los constructed la popular que se filiaran y hay un poco más trere 피�o, que tratan de Farmacé y se 쪽��면 más y luego de la muerte, la fleece, estas llamas del centro y Frame wasbollarsolos, a través de la serie, que se encuentran a la serie, a través de la serie, y siempre se descriехé con la por soja listo entonces aquí tenemos ya nuestras dos experiencias de dibujo una con grafito y una con carboncillo listo esa es la idea vamos a trabajar entonces